Esa boquita Color cereza sabes que me gusta mucho a mí Me siento tan afortunado de tenerte a ti Y yo te quiero bien Quiero que me permita ser parte de tu vida Ser por quien tú suspiras Esos ojitos Que logran cautivar mi alma solo con mirarte Y yo que siempre te miraba tan inacansable Quien iba a imaginar que por ti suspiraba Y ahora tú de mí estás enamorada Es que eres toda tú la que vuelve loco mi ser Créeme que tú me encantas Desde que te miré Desde que te encontré Y por nada del mundo Me adores que te amo y que de ti me enamoré Esos ojitos Que logran cultivar mi alma con solo mirarte Y yo que siempre te miraba tan inacansable Que ni iba a imaginar Que por ti suspiraba Y ahora tú de mí estás enamorada Es que eres toda tú la que vuelve loco mi ser Créeme que tú me encantas Desde que te miré Desde que te encontré Y por nada del mundo Dudes que te amo y que de ti me enamoré Dudes que te amo y que de ti me enamoré Y por nada del mundo Dudes que te amo y que de ti me enamoré Y por nada del mundo